La Amistad 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 es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo, pero ocurre justo Cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia, no habrá Mi desconfianza, si me quedas en mi corazón Ya siempre, porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Y un en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abreme los brazos, mándame un aviso No te queda duda, yo te encontraré No estarás yo solo Yo estaré conquistando el juego Que te lleve con mi corazón Ya siempre, porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá los amigos tan unidos Y en cada sitio que estés Y en mi, no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sin penas como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán Oh, 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 oh Y en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Y en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés Tú me llevas con ti Dentro del corazón En cada sitio que estés Y en cada sitio que estés En cada sitio que estés Y en cada sitio que estés En cada sitio que estés En cada sitio que estés Y en las cosas que vives Compare mejor Yo también viviré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.